Bienvenidos aficionados a la mejor lucha del mundo donde veremos los movimientos más icónicos y electrizantes de los luchadores de todos los tiempos en la WWE. Desde las legendarias técnicas de los pioneros hasta los asombrosos movimientos de las estrellas contemporáneas, aquí desglosamos cada golpe, llave y vuelo que han marcado la historia de la lucha libre. Únete a nosotros mientras observamos la magia de cada movimiento, su habilidad y el poderío físico de los luchadores más emblemáticos que han pisado el ring de la WWE. Desde las clásicas llaves de Bret the Headman Hart hasta las devastadoras maniobras aéreas de Randy Savage, exploraremos cómo estos movimientos han cautivado a generaciones de fanáticos y han dejado una huella imborrable en la historia del deporte. Prepárate para sumergirte en un viaje a través de las décadas de la lucha libre profesional, donde cada movimiento cuenta una historia y cada luchador deja su marca en la eternidad. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad mientras celebramos la grandeza, la pasión y la emoción que sólo la WWE puede ofrecer. Es hora de revivir los momentos más épicos y emocionantes de este icono deporte. Pero antes un poco de historia. La lucha libre profesional es una forma de teatro atlético que combina simulacros de combate con drama, bajo la premisa de que los intérpretes son luchadores competitivos. Aunque implica elementos de lucha deportiva y artes marciales, incluidas demostraciones genuinas de atletismo y fisicalidad ante una audiencia en vivo, la lucha libre profesional se distingue por sus resultados guionados y su énfasis en el entretenimiento y el espectáculo. La naturaleza escenificada de los combates es un secreto a voces y tanto los luchadores como los espectadores mantienen, no obstante, la pretensión de que las actuaciones son competiciones auténticas. Esto se compara con la suspensión de la incredulidad empleada al interactuar con la ficción. Aquí te presento los movimientos más impactantes de cada luchador para vencer sus contrincantes. Siéntate cómodamente y disfruta de este emocionante video. Antes de continuar dale me gusta al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte. Umaga Edward Smith Fatu, 28 de marzo de 1973, 4 de diciembre de 2009, fue un luchador profesional estadounidense, mejor conocido por su paso por la World Wrestling Entertainment, WWE, bajo el nombre de Ray No Maga. Fatu también era conocido por su tiempo con All Japan Pro Wrestling a mediados de la década de 2000, donde fue un participante principal bajo el nombre de Hamal. Era miembro de la familia Anoa I, una reconocida familia de lucha libre samoana. Durante su primera etapa con la WWE, anunciado como Hamal, formó parte del equipo Three Minute Warning, con su primo Mara Noa I, anunciado como Roussi. Fue liberado de la compañía en junio de 2003, luego fue a All Japan Pro Wrestling, a JPW, y se convirtió en un pilar de la compañía desde finales de 2003 hasta 2005. En abril de 2006, Fatu regresó a la WWE bajo el nombre de Umaga. Fatu permaneció invicto en la marca Raw durante todo el año antes de sufrir finalmente su primera derrota en enero de 2007 a manos del entonces campeón de la WWE John Cena. El mes siguiente, ganó el campeonato intercontinental de la WWE por primera vez y lo ganó por segunda vez en julio de 2007. También apareció en la lucha-batalla de los multimillonarios de WrestleMania 23 como representante del señor McMahon. Fue liberado por la WWE en junio de 2009 y luchó en el circuito independiente hasta su muerte en diciembre de ese año. Aquí sus técnicas y movimientos más conocidos por este increíble gladiador. ¡Gracias! 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 Guerra Mundial de la WCW en 1995. Encabezó muchos eventos de pago por evento a lo largo de su carrera, incluidos Jurestlemanías 4, V y 8, siendo parte de un evento principal doble en 8, dos de los primeros cinco shows de Summer Slam y Starcade 1995. Fue incluido en el Salón de la Fama del Wrestling Observer Newsletter desde su creación en 1996, seguido de una incorporación póstuma al Salón de la Fama de la WWE en 2015. Aquí les muestro sus movimientos y técnicas empleadas sobre el rim. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jaque de Snake Robert Aurelian Smith Jr., nacido el 30 de mayo de 1955, más conocido por el nombre de Rain Jake the Snake Roberts. Es un luchador y actor profesional retirado estadounidense que actualmente firmó con All Elite Wrestling, AEW, donde actúa como manager de Lance Archer, y también se desempeña como asesor especial para el programa de extensión comunitaria de AEW, AW Together. También firmó con la WWE bajo un contrato de leyendas. Es mejor conocido por sus dos periodos en la Federación Mundial de Lucha Libre, más tarde llamada WWE, el primero entre 1986 y 1992, y el segundo entre 1996 y 1997. Luchó en la National Wrestling Alliance en 1983, World Championship Wrestling en 1992 y en la asistencia, asesoría y administración, con sede en México, entre 1993 y 1994 y nuevamente en 1997. Apareció en Extreme Championship Wrestling durante el verano de 1997 e hizo apariciones en Total Non-Stop Action Wrestling desde 2006 hasta 2008. Aquí les muestro sus movimientos y técnicas empleadas sobre el actividades para la cantidad de personas siendo aceptarlos. Las industrias lleguen desde 2007 yalla躍ie en UEJ y vicearbeit. ¡Guau! ¡Suscríbete! The Undertaker Mark William Calloway, nacido el 24 de marzo de 1965, más conocido por su nombre en el ring de Undertaker, es un luchador profesional retirado estadounidense. Ampliamente considerado como uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos, Calloway pasó la gran mayor parte de su carrera luchando para la WWE y en 2022 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE. Aquí les muestro sus movimientos y técnicas empleadas sobre el ring. La Fama de la Fama de la República Gracias por ver el video. 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 Yon Sena. John Felix Anthony Sena, nacido el 23 de abril de 1977, es un luchador, actor y ex rapero profesional estadounidense. Como luchador, ha estado firmado con la WWE desde 2001, pero actúa a tiempo parcial desde 2018. Sena, un récord de 16 veces campeón mundial reconocido por la WWE, es ampliamente considerado como uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos. Aquí les muestro sus movimientos y técnicas empleadas sobre el rim. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. David Michael Bautista. David Michael Bautista Jr., nacido el 18 de enero de 1969, es un actor y luchador profesional retirado estadounidense. Bautista comenzó su carrera de lucha libre en 1999 y firmó con la entonces Federación Mundial de Lucha Libre, WWWF, rebautizada WWE en 2002, en 2000. De 2002 a 2010, ganó fama bajo el nombre de Batista y se convirtió en seis veces campeón mundial al ganar. El campeonato mundial de peso pesado en cuatro ocasiones y el campeonato de la WWE en dos ocasiones. Aquí les muestro sus movimientos y técnicas empleadas sobre el rim. El campeonato mundial de peso pesado en cuatro ocasiones y el campeonato mundial al ganar. Hulk Hogan. Charrey Jean Bollé ha nacido el 11 de agosto de 1953, más conocido por su nombre en el ring Hulk Hogan, es un luchador profesional retirado estadounidense. Es ampliamente considerado como la estrella de la lucha libre más reconocida a nivel mundial, el luchador más popular de la década de 1981 de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos. Aquí les muestro sus movimientos y técnicas empleadas sobre el rim. Charrey Jean Bollé. Gracias por ver el video. 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 Durante la mayor parte de su carrera, Hart utilizó el epíteto el asesino a sueldo. Aquí les muestro sus movimientos y técnicas empleadas sobre el rim. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.